Quiero amarte Como ama el campesino, los trigos del caserío Quiero amarte Y que me queme en tus besos como el sol en el estío Yo te amaré Y voy a la vida Yo te amaré Y hasta el final Te quiero hacer Ven con mi compañera Vente conmigo Feliz serás Quiero amarte Como el mendigo ama el puente donde cobijo en contero Quiero amarte Y conocer en tus brazos la verdad sobre el amor Quiero amarte Como ama el marinero las tardes en la bahía Quiero amarte Quiero amarte Quiero tu boca en mi boca Y tu piel sobre la mía Yo te amaré Yo te amaré Y toda la vida Yo te amaré Y hasta el final Te quiero hacer Te quiero hacer Mi compañera Vente conmigo Feliz serás Quiero amarte Como el pintor ama el cuadro En que a su amada plasmo Quiero amarte Y el embrujo de tus ojos Grabarlo en mi corazón Quiero amarte Como ama el campesino Los trigos del caserío Quiero amarte Y que me queme en tus besos Como el sol en el estío Quiero amarte Quiero amarte Como el pintor Quiero amarte Quiero amarte